Navegación La venganza de Pelirroja, el secuestro de Uta en el mar La luna de la emperatriz desapareció, el diario de Aukeye fue robado, el hijo filial de Kaido desapareció e incluso Danzod Esprimbre Cevillaje perdió dos manjequim. El número de víctimas aumenta día a día. ¿Se debe a la decadencia de la moral o a la distorsión de la naturaleza humana? Vegapum y dijo. No puedo entender por qué Astra desapareció incluso con mi cerebro de 24k. Nami. Me estaba preparando para pagar el préstamo de la aldea, y pasé de Leas Blue al New World en un instante, y estaba confundida. Viajando por el mundo pirata, se convirtió en el primo del hombre más rico del mundo, el emperador dorado, y miles de millones de riquezas esperaban ser heredadas. Sin embargo, el emperador dorado le dijo que tenemos un enemigo llamado Cabello Rojo. Dijiste. La venganza no se retrasará de la noche a la mañana, primero secuestraré a Uta. Uno buena suerte para ti, te deseo buena suerte, buena suerte para ti, alegría y amor, la canción festiva resonó y un joven de cabello rubio, ojos rojos y físico esbelto avanzó lentamente con un equipo de pesca. Su hermoso rostro mostraba cinismo y los pendientes de oro en su oreja derecha le añadían un poco de nobleza. Los aldeanos que oyeron el sonido miraron hacia allí y no pudieron evitar decir Ichiracu. Oye, Lancelot, ¿vas a pescar otra vez? El joven llamado Lancelot saludó con una sonrisa. Sí, siento que hoy se pescará un pez grande. Sus palabras provocaron una explosión de risas. El tío Juan, que también era pescador, le guiñó un ojo y dijo. Decís esto todos los días, pero llevas varios días seguidos con las manos vacías. La sonrisa del Lancelot se congeló y pareció indignado. ¿Por qué tienes las manos vacías? Los pescados que traigo todos los días no son pescados. John puso los ojos en blanco. ¿Los atrapaste? Es evidente que no pudisteis atraparlos, así que os enojasteis y os metisteis en el mar a pescarlos. Eso es una maldad y un insulto a la dignidad de los pescadores. Lancelot se atragantó y frunció los labios. Hablas como si no lo hubieras hecho. Después de conversar algunas palabras, abandonó el pueblo. Al llegar al lugar donde habitualmente pesca, mirando el mar frente a él, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. A una docena de millas náuticas, el clima era soleado y soplaba la brisa. Las aves marinas volaban libremente, el mar se agitaba y las olas se agitaban. A una docena de millas náuticas a la redonda, había densas nupes oscuras, había relámpagos y truenos, había huracanes furiosos y olas agitadas. No solo frente a él, toda la isla estaba rodeada por esta mala tormenta, y era tan difícil como ascender al cielo para salir de allí. Este entorno le recordó a una película que vio en su vida anterior, King Kong. La isla Calavera. Esta es simplemente una versión mejorada de Scurie Island. La diferencia es que en esta isla no hay King Kong ni lagartos esqueleto, pero si hay mucha gente fuerte que se ha hecho un nombre en el nuevo mundo. Aunque el Tío John es un pescador común y corriente, una vez fue un pirata con una recompensa de 300 millones. Incluso el viejo Tom que lo adoptó es un gran espadachín. Esta es la isla del diablo del nuevo mundo, también conocida como la isla del exilio. Muy pocas personas pueden entrar con vida, y mucho menos salir. Por lo tanto, solo aquellos que estén desesperados escaparán aquí. Lancelot es un viajero en el tiempo, y este es el mundo de One Piece. Hace 18 años, el viejo Tom lo recogió cuando era un bebé en la playa. En ese momento, lo colocaron en un barril de vino, y con él, además de los pendientes de oro grabados con su nombre en esta vida, también había una tarjeta de vida. En su vida anterior, él era uno más entre millones de pescadores. Durante un proceso de pesca, un pez se burló de él. Estaba tan enojado que saltó y quiso luchar solo con el pez. Como resultado, antes de que pudiera atrapar el pez, una caña de bambú cayó sobre su cabeza. Con un silbido, se puso blanco junto con el pez en el lugar. Antes de morir, su último pensamiento fue. Electrocutar a toda la familia. Luego viajó al mundo de One Piece, y llegó con el sistema Cheat Ultimate Fisherman, que es imprescindible para los viajeros. La función también es muy sencilla. Siempre que pesques un pez, podrás conseguir puntos. Los puntos se pueden canjear por diferentes niveles de cañas de pescar de destino, y las cañas de pescar de destino pueden atrapar todo. Los niveles y puntos de intercambio son. Bronze barra 100, plata barra 500, oro barra 2500, diamante 12500, oro morado 62500, colorigo barra 312500. Las cañas de pescar de bajo nivel se pueden sintetizar en cañas de pescar de alto nivel. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será la posibilidad de obtener artículos de alta calidad. La varilla colorida de más alto nivel puede incluso atravesar la dimensión y atrapar objetos de otros mundos. Esto es realmente una bendición para los pescadores. El único inconveniente es que la caña de pescar es desechable y desaparece después de su uso. El pescador definitivo. Anfitrión. Gilder Lancelot. Anuncio talentos. Visitante del otro mundo, gran maestro de Taijutsu, pilares de ki y sangre, gran maestro en esgrima. Visitante del otro mundo. Estás destinado a ser extraordinario, a menos que te conformes con la mediocridad. Gran maestro de Taijutsu. Años de entrenamiento físico y lucha con otros te han convertido en un gran maestro con un conocimiento incomparable de la mecánica humana, la anatomía humana y los juegos de lucha. Ki y sangre como pilares. Años de entrenamiento de su ki y de digestión y absorción de alimentos de alto contenido energético y materiales medicinales han hecho que su estado físico sea mejor que el de la mayoría de los humanos. Gran maestro de esgrima. Años de practicar esgrima, entrenar con maestros de esgrima, pelear y ampliar sus horizontes han hecho que su comprensión del camino de la esgrima sea el doble de efectiva con la mitad del esfuerzo. Solo necesitas una oportunidad para salir de tu propio camino en el manejo de la espada. Aquí del conquistador avanzado. Aquí de observación intermedio. Aquí de armamento intermedio. Puntos. Once, cincuenta, cincuenta. Objetos. Vara de oro X3, vara de diamante X4, vara de oro púrpura X4, carta de vida, diario de Aukeye, notas de entrenamiento de Zepir, medio tiempo lunar original de Hancock, espada larga fina X2, monedas de oro de 1,2 W, bailes de 5203 W, no hace falta decir que todos los objetos se han ido acumulando a lo largo de los años. Los más valiosos son, sin duda, las notas de entrenamiento de Zepir y el diario de Aukeye. ¿Quién escribe un diario? Aukeye lo hizo, pero casi todo giraba en torno a la práctica de la esgrima. Conquerors fue capturado con una vara de oro púrpura hace unos años, pero solo tenía un Conquerors avanzado y no se incluyó la técnica de tirante en Tanglement. El Aki de observación y el Aki de armamento también fueron capturados algunas veces, pero desafortunadamente el objetivo obviamente no era un hombre fuerte de alto nivel, por lo que la mejora no fue mucha. Sin embargo, también muestra el poder de la caña de pescar del destino, todo se puede atrapar. Es solo que la posibilidad de atrapar cosas buenas es un poco baja, a veces incluso con las manos vacías. Todo se debe a que este mundo está formado casi por islas y está tan disperso que no pudo atrapar nada. Él nunca admitirá que es por su mala suerte. En cuanto a los talentos, los demás son fáciles de entender. Solo el talento de visitante de otro mundo es esquivo, no tiene efecto y parece ser muy complicado. Din, el paquete de regalo de aniversario ha sido enviado, por favor revíselo. El sonido del aviso del sistema es como un sonido celestial, lo que hace al Ancelot muy feliz. El paquete de regalo de aniversario solo se emite una vez al año y también es una forma de obtener la caña de pescar de Steam y además del canje de puntos. Abre el paquete de regalo. Din, felicitaciones al anfitrión por ganar varillas de bronce x5, varillas de plata x5, varillas de oro x1, varillas de diamante x1, varillas de oro púrpura x1. Ah, es digno del paquete de regalo de aniversario que estaba esperando, tan rico como siempre. Al mirar los artículos abiertos, la Ancelot quedó muy satisfecho. Por fin puedo sintetizar una varilla de colores. No hay otra opción. La pesca también depende de la fuerza. En los primeros años, no era lo suficientemente fuerte y solo podía pescar peces pequeños, pero los puntos por peces pequeños eran demasiado pocos. En los últimos años, mi fuerza ha mejorado y he puesto mi mirada en los peces grandes, los reyes del mar. Lo mismo ocurre con la vara del destino, y el riesgo es aún mayor. No puedes predecir lo que atraparás, incluso si atrapas a caído. Frotándose las manos, comenzó a sintetizar la varilla. Consume vara de bronce x5, obtén vara de plata x1. Consume vara de plata x5, obtén vara de oro x1. Consume cinco varas de oro morado y uno vara de colores. Al ver la vara del destino emitiendo una luz colorida en el almacén del sistema, a Lancelot se le revolvió la garganta. Varilla de plata x1, varilla de diamante x1, varilla de oro púrpura x1, varilla de color x1. Primero busquemos ayuda. Conteniendo su emoción, se preparó para atrapar primero una vara plateada inquebrantable. En su mano apareció una caña de pescar de plata brillante y gritó. Los pescadores nunca regresan con las manos vacías y la arrojó hacia adelante con todas sus fuerzas. El hilo de pescar se extendió infinitamente junto con el anzuelo de plata, y después de cruzar el aire, no cayó al mar, sino que se hundió directamente en el vacío. Es blue, pueblo de Cocosía. Una figura se coló entre un campo de naranjos. Cuando llegó a cierta posición en el patio trasero de la casa, miró a izquierda y derecha y se sintió aliviado cuando estuvo seguro de que no había nadie. Se trataba de una muchacha de unos 17 o 18 años, con un pelo corto de color naranja muy juguetón. Dejó el paquete en su espalda, sacó la pala preparada y lo desenterró. Mientras la tierra volaba, pronto desenterró el objeto. Era una caja de madera. Al abrirla, estaba llena de baile y un tesoro. Si miras con atención, verás que hay muchos limajes. Algunas son suyas y otras son ajenas. Al ver que sus tesoros estaban sanos y salvos, una sonrisa finalmente apareció en su rostro cansado. Pronto, con esta cosecha, debería ser de 80 millones, y pronto podré comprarle la aldea Arlon. Salió del pozo y recogió el paquete del suelo, que contenía su cosecha de este viaje al mar. Justo cuando se dio la vuelta, sus ojos se abrieron instantáneamente y toda la persona se congeló allí. Por encima de la caja, el espacio se onduló con bolas de agua, y entonces un anzuelo blanco plateado apareció de la nada. Mientras observaba, el anzuelo enganchó la caja, e incluso pudo ver cómo el hilo de pescar se estiraba y se aflojaba. Después de dos vueltas, como si el otro lado estuviera seguro de que la presa había sido enganchada, el hilo de pescar de repente se estiró recto. La caja con la tierra se precipitó entre las ondas y desapareció, dejando solo unos pocos baíles flotando. Nami miró fijamente esa escena sin comprender, con su mente en blanco. Abrió y cerró la boca varias veces, queriendo decir algo pero sin poder emitir ningún sonido. Allende. Éxito en la pesca, puntos más 100. Lancelot miró la caja de tesoros que había atrapado y no pudo evitar sentirse asombrado. No sé qué tipo desafortunado es, pero al ver su linaje, obviamente no es de una persona común y corriente. Supongo que el otro lado llorará. Sacudió la cabeza y volvió a sacar la caña de pescar del destino de nivel diamante. Ahora es un buen comienzo, debemos perseguir la victoria. Los pescadores nunca vuelven con las manos vacías. Aldea Cocosía Ah, uuuhu, Nami se desplomó en el suelo, llorando desgarradoramente. El tesoro que había acumulado con tanta dificultad desapareció así como así, y ella ni siquiera sabía quién lo robó. Era aún más odioso que Arlon. Pensando en la tristeza de estos años, ella, ella, la visión de Nami estaba un poco borrosa por las lágrimas, pero podía sentir que algo tiraba del paquete en sus brazos. Ella dejó de llorar de miedo y abrazó con fuerza el tesoro que quedaba. Al momento siguiente, una fuerza enorme tiró del paquete con ella y desaparecieron en la aldea Cocosía en un instante. No mucho después de que Nami desapareciera, Nokigo, que escuchó el ruido, corrió al patio trasero. Éxito en pesca, puntos más 1050 Un aviso del sistema sonó en su mente y Lancelot sostuvo la caña de pescar y miró al pez frente a él con cara confusa. No sabía por dónde empezar. Después de pescar durante tantos años, capturó muchas cosas extrañas, pero esta fue la primera vez que capturó a una persona. Nami se acurrucó como un pez atrapado en el anzuelo, sujetando el paquete con fuerza y sin soltarlo. Mientras el hilo de pescar se balanceaba de un lado a otro, girando. Ella también tenía una expresión confusa en su rostro, sin saber qué estaba pasando. Después de un rato, Lancelot habló tentativamente. ¿Qué tal 1050, bajas primero? Nami finalmente reaccionó, gritó y se soltó. Tsk. Lancelot miró a la chica que cayó al suelo, rápidamente la ayudó a levantarse e incluso la ayudó a sacudirse el polvo. Fue simplemente un gesto demasiado considerado, provocando que la niña retrocediera una y otra vez. Al dar un paso atrás, tropezó con la caja y volvió a caer. Anuncio Nami sintió que hoy era su día más desafortunado y vergonzoso. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero antes de que pudiera llorar, de repente se dio cuenta de que lo que la hizo tropezar fue su tesoro perdido. Ella se quedó atónita por un momento y sus ojos se dirigieron al apuesto joven rubio. Ella lo señaló temblorosa. Ah, resultó que tú, el ladrón, robaste mi tesoro. ¿Eh? Lancelot también estaba aturdido. Entonces atrapó al verdadero dueño. ¿Pero no debería ser la otra parte un hombre corpulento de aspecto brutal? ¿O un gánster como un matón con traje? Esto es vergonzoso. Al ver su expresión, Nami supo que tenía razón, y al pensar en la rareza anterior, inmediatamente se puso alerta. Observe en silencio el entorno que le rodea y busque una forma de escapar. Lancelot podía ver los pensamientos de la muchacha y cuando estaba a punto de hablar. De repente, una luz brilló en su mente. La chica de cabello naranja, el tesoro teñido con bloodline y la mirada de querer el tesoro en este momento, son muy similares a alguien en su memoria. Entonces preguntó tentativamente. ¿1050, eres, Kat Nami? ¿Ah sí? Nami se quedó atónita por un momento. ¿Qué 1050? ¿Qué gato Nami? Pequeña gatita ladrona Nami. La escena quedó en silencio, una persona estaba llena de expectativas y la otra estaba llena de líneas negras. Tú eres la gata Nami, no cambies los nombres de otras personas a la ligera. Nami estaba un poco furiosa, pero se sintió un poco aliviada. La persona que tenía frente a ella parecía conocerla, por lo que existía la posibilidad de hablar. Ella era una gata ladrona, y era la mejor en engañar a los demás. Lancelot recibió una respuesta positiva y se sintió inmediatamente feliz. La genio navegante Nami, con ella, finalmente podrá abandonar la isla del diablo. La expresión no pudo evitar sentirse un poco decepcionada, un poco triste y un poco aliviada, extremadamente complicada. Finalmente se convirtió en una oración. Dije que definitivamente atraparé a un tipo grande hoy. Nami. Punto punto punto. Parece que me estás pescando como a un pez. ¿Y qué pasa con esta expresión? Antes de que ella pudiera preguntar, Lancelot se acercó y le tomó la mano con una sonrisa amistosa. Nami quiso esquivarlo, pero se dio cuenta de que no podía. Quiso retirarse, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo en absoluto. Nami, ¿verdad? A partir de ahora sígueme y te garantizo que tendrás una buena vida. Después de vivir en la isla del diablo durante tantos años, me di cuenta profundamente de la importancia de un excelente navegante. En la isla no faltan navegantes y la fuerza no es escasa, pero ¿quién se atreve a decir que podrá salir? Frente al poder infinito de la naturaleza, incluso los más fuertes parecen insignificantes. Especialmente en la tormenta, el campo magnético está desordenado, incluso la técnica de navegación del gran maestro se perderá en él. Solo las personas con talentos especiales como Nami pueden atravesar esa enorme tormenta. Decidió que Nami sería su navegante en el futuro, y en cuanto al rey Luffy, podría ir a donde quisiera. Jeje, jeje, Nami no entendió de dónde venía la emoción del Lancelot, y solo pudo responder con una sonrisa incómoda pero educada. Pero ella tenía un plan en mente. Cuando estuviera segura de la situación, definitivamente robaría todo a la otra parte. Un, ¿dónde está este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Tú hiciste esto? Lancelot sonrió y dijo. No te preocupes por esos detalles. De todos modos, bienvenido al nuevo mundo, el paraíso de los piratas. Nami inclinó la cabeza, sin darse cuenta de la gravedad del problema. ¿Nuevo mundo? Sí. Lancelot sonrió afirmativamente. La segunda mitad del Grand Line. Nami. Punto punto punto. La expresión se derrumbó poco a poco. Nami estaba atada como una oruga, girando y dando vueltas en la playa. Después de saber que este es el nuevo mundo y la situación de esta isla, se puso furiosa y quiso pelear contra Lancelot hasta la muerte. Lamentablemente la realidad es cruel. Cabrón. Ladrón. Demonio, Lancelot silbó. Acepta la realidad, no importa cuán incompetente y furioso seas, no puedes cambiar los hechos. Nami apretó los dientes, pero ya no maldijo más, solo lo miró con odio. Si los ojos pudieran matar, Lancelot ya habría sido cortado en pedazos. Cálmate y piensa en mi propuesta ahora mismo. Se levantó y sacó la colorida caña de pescar del destino. La suerte de hoy es realmente buena y debemos aprovechar la victoria. En cuanto a Nami, creo que con la astucia de la otra parte, definitivamente podrá analizar los pros y los contras. Cooperar con él, o incluso convertirse en su navegante exclusivo, es la mejor opción. ¿Qué es esto? Al mirar la colorida caña de pescar que apareció de la nada en la mano de Lancelot, Nami sintió que su cerebro era un poco insuficiente. Lancelot respondió como si nada. Caña de pescar. Nami dijo tristemente. Por supuesto que sé que es una caña de pescar, pero ¿qué caña de pescar puede brillar? ¿O ser colorida? El talento también puedes entenderlo como la habilidad del fruto. No hay nada que ocultar, después de todo, he pescado gente desde As Blue hasta New World gracias a mí. Demostrarlo adecuadamente también puede hacer que Nami tome una decisión más rápido. Mientras lo balanceaba vigorosamente, el anzuelo de pesca colorido atravesó el vacío y cayó en un lugar desconocido. Es la caña de pescar colorida más avanzada de todos modos, no me decepciones. Mundo ninja, Konoha. Danzo miró a Uchiha Shisui con una expresión sombría. ¿Entonces usarás distinguidos dioses celestiales en mí? Shisui frunció el ceño, el desarrollo de la situación estaba un poco más allá de sus expectativas. Y... Pero antes de que pudiera terminar, Danzo de repente hizo un movimiento. Los dos estaban muy cerca uno del otro, y en un instante estuvieron frente a Shisui, y su mano alcanzó su ojo derecho como una serpiente espiritual. También había una frase que venía con ello. Déjame tu sharingan. Shisui, que estaba preparado, lanzó una ilusión en el momento en que sus ojos se encontraron. Mirando a Danzo, que estaba atrapado en la ilusión, se dio la vuelta y se fue. Es sólo una ilusión, pronto se resolverá. Lamentablemente el viejo sigue siendo el mejor. Sintió un dolor agudo en el abdomen y Danzo apareció frente a Shisui y lo golpeó con otro uppercut. En el momento en que Shisui estaba en el aire, se arrancó el ojo derecho a la velocidad del rayo. Cuando estaba a punto de tomar el otro ojo, Shisui realizó la gran técnica de la bola de fuego en el momento en que aterrizó. Los miembros de Rohot inmediatamente realizaron el estilo agua para resistir. Pero cuando los dos ninjutsu se disiparon, la figura de Shisui ya no estaba en el lado opuesto. Los ojos de Danzo se llenaron de tristeza. Chase. Cuando los miembros de Rohot lo persiguieron, extendió sus manos y una luz abrasadora apareció en sus ojos. Manjequim Sharingan. Distinguidos dioses celestiales. Con esto, el puesto de Okage es mío. Iruzen, espero que te guste este regalo. Jejeje, jajaja, justo cuando Danzo estaba imaginando sus ambiciones futuras, aparecieron ondas en el vacío ante sus ojos. Un anzuelo con un brillo colorido voló y aterrizó en el Sharingan por casualidad. Anuncio en medio de las risas desenfrenadas, el anzuelo colorido con el Sharingan desapareció en un instante. Ah, el viejo rostro de Danzo se puso rojo como si lo estuvieran estrangulando. El pato cocido voló. No hablemos de lo que le pasará a Danzo después de que pierda el Manjequim Sharingan, y si la trama cambiará. En ese momento, Lancelot miró fijamente el Manjequim Sharingan envuelto en luz colorida en su mano, y se quedó en silencio cuando vio el patrón del Manjequim. ¿Entonces, es esto una pérdida o una ganancia? El Manjequim Sharingan, naturalmente, no es malo, y es el Manjequim de Uchiha Shisui. El Manjequim con la ilusión más fuerte, distinguidos dioses celestiales, es realmente fuerte. ¿Pero por qué solo hay uno? ¿Todavía se puede conducir un Gundam? ¿Y cómo cambio mis ojos? ¿Me quedaré ciego después de usarlo durante mucho tiempo? ¿Puedo usarlo sin chakra? Din, anfitrión, ¿fusionaste el Manjequim Sharingan en el ojo derecho? Lancelot arqueó las cejas y tomó una decisión después de un momento de vacilación. Fusión. En cualquier caso, no quería perderse a los distinguidos dioses celestiales, incluso si había restricciones. Además, la visión superdinámica del Sharingan también era buena. El Sharingan envuelto en luz colorida flotó lentamente, se acercó a su ojo derecho y se fusionó con él poco a poco. Nami en el suelo tenía los ojos bien abiertos. Se podría decir que la experiencia anterior fue causada por la habilidad de la fruta del diablo, pero ¿qué pasa ahora? El joven rubio frente a él parecía una niebla que escondía innumerables secretos. ¿Quizás cooperar con él pueda resolver el problema de la pandilla de Arlon? El Sharingan se está fusionando. El sistema de reglas no coincide y la transformación de energía está en progreso. Transformación en progreso, 1%, 2%, 97%, 98%, energía restante, mejora, transformación completada. El Manjequim Sharingan es ascendido a Manjequim Eterno, los distinguidos dioses celestiales son retenidos con éxito, un fragmento de información se fusionó en su mente y Lancelot dejó escapar un largo suspiro después de recibirlo. Esta vez obtuvo grandes beneficios. La luz colorida que envolvía el Sharingan no era sólo un efecto especial, sino que transformaba el Sharingan para hacerlo adecuado para él. Ahora este Sharingan ya no es de Shisui, sino que realmente le pertenece. Pero, por el contrario, el Manjequim Eterno transformado perdió la capacidad de lanzar ilusiones a voluntad. Se convirtió en un ojo con sus propias habilidades y sólo puede liberar habilidades. No consume chakra ni fuerza física, sino el poder de la pupila del Manjequim Eterno. En cuanto a la habilidad de este Manjequim Eterno. En primer lugar, se evita el riesgo de ceguera y la visión mejora mucho, pudiendo ver más lejos y con mayor claridad. En segundo lugar, se acelera la recuperación de los distinguidos dioses celestiales y el tiempo de enfriamiento se reduce a dos años. Por último, llega Susanoo, lo cual es una agradable sorpresa. Originalmente, sólo había un Sharingan que no se podía abrir, pero ahora no sólo se puede abrir, sino que también ha alcanzado la tercera forma. Como se esperaba del Manjequim de Shisui, es fuerte. Cuando se activa la habilidad, aparecen tres Magatama en la pupila roja del ojo derecho, y luego giran rápidamente, formando un patrón similar a un pétalo. Susanoo. Ante los ojos horrorizados de Nami, de repente apareció un esqueleto dorado. A medida que las llamas doradas se elevaban, los meridianos y la carne crecían rápidamente. Pronto apareció la armadura, una espada larga se llevaba en la cintura y luego se abrieron un par de alas doradas. Esto, esto, Nami se quedó estupefacta y sin palabras. Dim, el anfitrión ha completado una pesca en una dimensión alternativa y ha conseguido el logro de pescador dimensional. Actualización del sistema, actualización completada, se agregó la función de designación de varilla de siete colores, se actualizó la función de síntesis y se agregó la función de tarea. Lancelot se sorprendió al oír esto. ¿No esperaba que el sistema pudiera actualizarse? Abrió el sistema para comprobarlo. Oh, esta función es muy buena. La función de designación de la caña de siete colores puede designar a la persona que ha sido pescada por la caña de pescar del destino como objetivo y designar directamente un determinado elemento en su cuerpo. Por ejemplo, las habilidades físicas de cepir, la esgrima de aukeye, el sharingan de shizui barra adanzo, etc. Lancelot se acarició la barbilla y de repente pensó en algo. Si pesco en el Black Mifena y de aukeye, la otra parte explotará en el acto. Sacudió la cabeza y rápidamente dejó atrás esa mala idea. No vale la pena, no vale la pena. La función de síntesis es simple y rudimentaria. A partir de la síntesis original de sólo la caña de pescar del destino, se ha ampliado a la síntesis de cualquier elemento similar. Elige uno como cuerpo principal y consume una cierta cantidad de puntos para fusionar perfectamente otro elemento similar. Puedes sintetizarlo hasta cinco veces y los puntos consumidos son mayores cada vez. Lo primero que pensó Lancelot fue en la fruta del diablo. Incluso si sólo puedes sintetizarlo cinco veces, puede tener seis habilidades de fruta. ¿Hay algo mejor que esto? También hay armas. Si reúne seis espadas famosas y buenas, seguramente podrá sintetizar una espada que supere a la espada suprema. Chist. Lancelot se quedó secretamente asombrado. Esta función de síntesis es demasiado práctica. Parece que el plan de fusión de la fruta del diablo ha sido planeado. Especies de bestias míticas, Logía, Paramecía, Din, libera la tarea. No hay razón para impedir que un hombre vaya al mar. Has vivido en la isla del diablo durante dieciocho años y añoras el colorido mundo exterior. Ahora tienes la oportunidad de irte. ¿Qué estás esperando? Por la libertad y la belleza, aunque te destroce la tormenta, no dudarás. Recompensa. Vara de oro púrpura X1, carta de síntesis primaria X1. Nota. La tarjeta de síntesis primaria puede reemplazar las dos primeras síntesis, la intermedia para la 3 y la 4, y la avanzada para la 5. Lindo. Lancelot silbó. La aparición de la función de tarea ha aumentado su camino para obtener la caña de pescar del destino. Y la tarjeta de síntesis puede ahorrarle muchos gastos. Al mirar la barra de oro violeta que quedó en el almacén, abandonó la idea de continuar. Antes de hacerse rico, sería más rentable conservar la barra de oro púrpura y sintetizar la barra de color. Mientras tuviera otra barra colorida, su fuerza mejoraría. Luego se trató de planificar cómo abandonar la isla del diablo. Mirando a Nami que todavía estaba en shock, la comisura de su boca se curvó. Hoy es un buen día, todo lo que deseas se puede hacer realidad, Lancelot tarareó una canción y caminó felizmente hacia el pueblo. Llevaba una caña de pescar sobre su hombro, y Nami estaba colgada de ella. Con cada paso, la caña de pescar se balanceaba, y Nami se balanceaba con ella. Tengo que decir que la calidad de las cañas de pescar en el mundo pirata es realmente asombrosa. Nami miró hacia atrás con una mirada de desesperación, «Este tipo es obviamente un idiota con una mala personalidad». «¿Anuncio puedes bajarme? ¿Cómo puedes tratar así a tu pareja?» Lancelot se dio la vuelta. «No lo entiendes. Son dos cosas diferentes». Nami puso los ojos en blanco. «¿Por qué son dos cosas diferentes?» «Por supuesto que son dos cosas diferentes. Antes de convertirte en mi navegante, eras mi presa primero». Lancelot lo miró como si fuera algo normal. «Si capturas un pez grande pero no lo presumes, ¿cuál es la diferencia entre capturarlo o no capturarlo?» «Nami». «…». «Entonces, ¿es tu identidad como navegante menos importante que tu identidad como pez?» En ese momento, un hombre se acercó a él, y Lancelot inmediatamente lo saludó con una sonrisa y comenzó a charlar con él. «Oye, Kyo John, ¿qué estás haciendo?» «Sí, lo acabo de atrapar. Nada, solo suerte. Esperaba pescar uno grande hoy». «Oye, ¿no es Tris? ¿Ya has comido? ¿De dónde ha salido la niña? ¿Qué niña? Este es el pez gordo que pesqué hoy. ¿No es un pez? ¿Estás bromeando? ¿Las sirenas no son peces? Nami. Punto punto punto. En ese momento, quiso encontrar una grieta en el suelo para meterse dentro. En poco tiempo, había más de una docena de personas siguiéndola, y cada vez más. Incluso vio un gigante con forma de montaña afuera del pueblo que miraba hacia este lado y sonreía tontamente. Todos la miraban como si estuvieran contemplando un tesoro raro. John estaba lleno de envidia. «Estos son los legendarios buenos tiempos después de los malos. Después de tantos días en la fuerza aérea, solo conseguí una esposa, tut tut, no, lo intentaré yo también». Se dio la vuelta y regresó a casa de buscar equipo de pesca, y otros respondieron uno tras otro. Aunque la Isla del Diablo es conocida como un lugar de exilio, la gente ha venido aquí durante incontables años y ya se ha formado una gran escala. Caminando por las calles y callejones, mucha gente se sentía atraída a mirar. Nami pasó de estar avergonzada y enojada al principio a estar entumecida y tranquila. Al final, miró a su alrededor con curiosidad y habló con los aldeanos, de quienes obtuvo mucha información. Cuando escuchó que había innumerables tesoros acumulados en la aldea durante muchos años, sus ojos de repente se iluminaron y ya había descubierto cómo conseguirlos. De regreso a la puerta de su casa, Lancelot saludó a todos. «Está bien, vámonos todos». Trish le guiñó un ojo y dijo. «Oye, Lancelot, ¿cuándo vamos a tener el vino de la boda?» Mucha gente sonrió con complicidad. «Sí, qué chica tan bonita, esta vez hiciste una fortuna». Lancelot miró a Nami con malas intenciones, se frotó la barbilla y pensó durante unas respiraciones. «Espera unos días y luego vendrán todos». Nami se estremeció. «Idiota, no acepté casarme contigo». Una suegra meneó la cabeza con una sonrisa, parecía una persona que lo había experimentado. «Mi viejo pensó eso al principio, pero no me obedeció al final». «Lancelot es el chico más guapo de la isla del diablo, no sufrirás ninguna pérdida». Nami. Punto punto punto. Sin embargo, lo que ella no sabía era que el abuelo que sucumbió a la suegra fue una vez un gran pirata con una recompensa de 1,08 mil millones. Y este obedecer significa hacer que la otra parte obedezca por la fuerza. «Dim, dim, dim», la campana sonó y los aldeanos miraron hacia el centro del pueblo al mismo tiempo, ya sea melancólicos, o preocupados, o tristes. Comenzaron a caminar hacia esa dirección de manera ordenada, y cuando se encontraron con otras personas, simplemente asintieron en respuesta, sin el ajetreo anterior. Ha pasado un mes desde que Nami llegó a la isla del diablo. En el centro de la isla hay un magnífico templo, que parece fundido en oro. De hecho, puede considerarse como si estuviera fundida en oro. Como el tesoro aquí es inútil, todos derritieron el oro y pintaron el templo con capa tras capa de pintura dorada. El templo ya está abarrotado de gente, y algunos ancianos respetados se encuentran frente a la tatua, mirando al ancelote en el centro con expresiones complicadas. El viejo Tom suspiró levemente y se acercó a él. «No es demasiado tarde para arrepentirse ahora. El poder de la naturaleza no es algo con lo que los humanos puedan luchar. Sí, quedémonos. Aquí también se está bien. Además, ya has encontrado una esposa. No es bueno vivir una buena vida. El tío John, que también es amigo pescador, se puso de pie para persuadir y atrajo a mucha gente a estar de acuerdo. La encelote creció bajo la mirada de todos. Ahora dice que quiere ver el mundo exterior. ¿Quién puede estar tranquilo? La encelote frunció los labios y se mostró reacio a dejarlo ir. Sacudió la cabeza suavemente. «El mundo exterior es maravilloso. Incluso si muero, quiero morir en el viaje. Y tiene otro deseo, es decir, después de obtener un gran poder, llevarse a todos de aquí. Ya sea llevándose la isla como caído, o la habilidad de la fruta del león del león dorado, o incluso construyendo un barco que pueda soportar la tormenta». Miró a Nami con la boca ligeramente levantada. Y le hice una promesa a alguien. Nami, que estaba pensando en cómo conseguir el tesoro del templo, se quedó atónita por un momento. Luego frunció ligeramente los labios. ¿De acuerdo? El viejo Tom dejó de persuadir. Había notado el deseo del ancelote salir hacía tiempo, pero no esperaba que esta oportunidad fuera de Nami. Se volvió para mirar a varios ancianos del pueblo. ¿De acuerdo? Los ancianos del pueblo se miraron y asintieron al unísono. El viejo Tom se dirigió al altar que se encontraba frente a la estatua. Además de las ofrendas, también había una espada larga y roja sobre ella. La vaina, la empuñadura y el mango eran todos rojos, sin rastro de otros colores. Una cinta roja estaba atada a la vaina, y no parecía fuera de lugar en absoluto, como si, una mujer que lleva una bufanda roja. Gran espada rápida de 21 trabajos, princesa roja. La encelote se había colado en el templo para verlo. La espada de la princesa roja también era roja y tenía un aspecto muy extraño. Pero no era una espada demoníaca, sino una espada guardiana. El origen de la princesa roja se perdió hace mucho tiempo. Solo se sabe que estuvo activa en la era de Shimotsuki Yoma y que su fama era ligeramente inferior a la de Kyushu y en ese momento. El viejo Tom levantó solemnemente a la princesa roja y se acercó a la encelote. «Sé que has codiciado a la princesa roja durante mucho tiempo». En aquel entonces, suspiró con un suspiro en su rostro. La encelote sabía la verdad. Cuando el viejo Tom llegó por primera vez a la isla del diablo, también codiciaba a la princesa roja, pero al final recibió una lección. «Anuncio la princesa roja representa protección. Espero que pueda protegerte en nuestro nombre, y también espero que puedas usarla para proteger a tus compañeros». Lancelot guardó silencio por un momento y tomó solemnemente a la princesa roja. «Lo haré. En el futuro, haré que la princesa roja sea famosa en todo el mundo y se convertirá en la espada más fuerte del mundo». Sus palabras hicieron sonreír a todos, pensando que era solo la retórica de un joven. Después de todo, para convertirse en la espada más fuerte del mundo, primero debe convertirse en el número uno del mundo. Después de presentar la espada, hubo una tediosa oración, rezando para que Lancelot pudiera hacerse al amar sano y salvo. Por la noche tuvo lugar una gran y animada cena. Al día siguiente. El muelle estaba lleno de gente y Lancelot se estaba despidiendo de ellos. «Viejo, no mueras tan pronto, espérame a que regrese para despedirte». El viejo Tom lo fulminó con la mirada. «Vete al infierno, puedo vivir unas cuantas décadas más». Después de un momento de silencio, miró a Juan. «¿Por qué no dejas que Juan y los demás vayan contigo? La fuerza está en los números». John también asintió con la cabeza. «Sí, solo ustedes dos, no es fácil controlar el barco». Lancelot rechazó esta propuesta. «No, los dos somos suficientes. Si hay demasiada gente, no puede proteger a todos si algo sale mal y no quiere jugar con la vida de todos». «Lancelot, prepárate para zarpar». La voz de Nami llegó desde el barco, calmando la escena. Los ojos de Lancelot recorrieron a todos uno por uno, ya sea viéndolo crecer, o creciendo con él, o viéndolos crecer. Respira profundamente y sonríe alegremente. «Todos, me voy a navegar». El barco se alejó lentamente del muelle y, a medida que aumentaba la velocidad, se convirtió en un punto negro. A diez millas de la isla. Lancelot y Nami miraron la zona de tormenta que tenían delante con cara seria. «Nami, ¿estás segura de que lo has explorado con claridad?». Durante el último mes, Nami ha venido aquí casi todos los días para explorar y encontrar la ruta más adecuada. Pero la escena de destrucción frente a ella todavía asusta un poco a la gente. Nami dijo con incertidumbre. «Tal vez, debería estar bien, ¿verdad?». Lancelot se quedó sin palabras. «¿Verdad?». «¿Estás seguro?». «No he estado, solo puedo observar que este período de tiempo es el más débil de la tormenta». Los dos no dudaron demasiado. «Hemos llegado a este punto. ¿Cómo podemos dar marcha atrás?». El barco comenzó a moverse hacia la tormenta. Antes de poder acercarse, enormes olas llegaron una tras otra, provocando que el casco se balanceara violentamente. Unos minutos después, el barco desapareció en la tormenta, como si hubiera sido tragado por una bestia gigante. «Bum bum», el cielo estaba cubierto de nupes oscuras y se oía el sonido de truenos y enormes olas. Desde la distancia, parecía una bestia oscura arrastrándose por el mar. De repente, un toque de oro atravesó la oscuridad y salió corriendo de la aterradora tormenta. En ese momento, la Encelot y Nami estaban en un lío tan grande como podían estar. Del barco original solo quedó una gran tabla de madera. Si no hubiera sido por la protección de Susanoo, tal vez no hubieran logrado salir con vida. Incluso Susanoo había degenerado de la tercera forma a una forma de esqueleto roto, con tendencia a colapsar. Al mirar atrás a la zona de la tormenta, el corazón se llenó del sentimiento de haber sobrevivido al desastre. Fue justo no dejar que el tío John y los demás fueran juntos. El poder de la naturaleza es demasiado aterrador. Volvió a mirar a la inconsciente Nami, admirándolo y agradeciéndole. Como se esperaba de Nami, que tenía pleno talento para navegar, aunque su conocimiento de navegación se limitaba al Mar Azul del Este, todavía confiaba en su superintuición para sacarlos de la tormenta de la muerte. DIM, misión completada, obtén un poste de oro púrpura X-1, tarjeta de síntesis primaria X-1. Sonó el aviso del sistema, la Encelot recuperó el sentido y abrió la interfaz del sistema. El pescador definitivo. Presentador. Hilt Lanzelot. Talento. Visitante de otro mundo, gran maestro de Taijutsu, Ki y sangre como un pilar, gran maestro en esgrima. Aquí de conquistador avanzado, aquí de observación intermedio, aquí de armamento intermedio, manjequim eterno. Puntos. Ciento veintiún mil, doscientos objetos. Poste de oro púrpura X-2, tarjeta de síntesis primaria X-1, tarjeta de vida, diario de Aukeye, notas de entrenamiento de Zepir, medio tiempo lunar original de Hancock, Onji, 12 000 monedas de oro, ciento cuarenta millones de baileis, sacó un pequeño bote del inventario y se sentó en él con Nami en sus brazos. Afortunadamente, tuvo previsión y preparó una pequeña embarcación y suministros con antelación, de lo contrario habría sido realmente difícil continuar. Oye, despierta. Lancelot le dio unas palmaditas en la cara a Nami, pero desafortunadamente no hubo respuesta. Después de pensarlo un rato, se acercó a su oído y le dijo. Encontré el tesoro. Miles de millones de tesoros. ¿Dónde está, dónde está? Nami se sentó reflexivamente en coma y miró a su alrededor. Con un poco de confusión y ansiedad. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde están mis miles de millones de tesoros? Lancelot puso los ojos en blanco. ¿De verdad es un ladrón que ama el dinero tanto como su vida? En tu sueño, está todo lo que hay en el sueño. Pensemos en qué hacer a continuación. Si nos topamos con una tormenta o algo así, este barco no durará mucho. Nami finalmente volvió a la realidad, miró el puntero del registro dañado y el puntero permanente en su muñeca, y sacó el mapa náutico empapado en agua de mar de su bolsillo. Ella dijo con cara amarga. Solo puedo identificar la dirección aproximada. Sin el mapa náutico, no puedo medir la dirección de la isla más cercana. Entonces ella volvió a esperar con ilusión. ¿Tomamos un barco de regreso a Ash Blue? Después de vivir en la isla del diablo durante un mes, ya comprendió la fuerza de Lancelot. El tío John, que una vez tuvo una recompensa de más de 300 millones, no era rival para él. Arlong no era nada frente a él. Lancelot dijo sin palabras. Está bien, volveré a Ash Blue contigo si consigo un barco grande. Sabía también que este asunto no podía retrasarse. Nami desapareció durante un mes y Arlong no sabía qué hacer. Sacó una carta de vida. Después de 18 años, esta tarjeta de vida no se quemó, lo que significaba que su dueño todavía estaba vivo. En este vasto océano, lo único con lo que podía contar era con él. Din, tarea lanzada. El misterio de la vida. Todo lo que existió debe tener rastros. Hace 18 años, quedaste barado en la isla del diablo. Ahora tienes que escapar de la jaula. ¿Quién eres, por qué estás barado en la isla del diablo y quién es el dueño de la carta de vida? Recompensa. Vara de diamante X2, carta de síntesis primaria X1 sin verificar la tarea con atención, frunció el ceño y miró fijamente la carta de vida en su mano, moviendo lentamente su posición. Después de un rato, le entregó la tarjeta de vida a Nami y le dijo. Observa la dirección, no te despides. ¿Qué es esto? Lancelot explicó mientras remaba. La tarjeta de vida se utiliza para confirmar los signos de vida y la dirección del propietario de la tarjeta de vida. Unos días después. En un barco pirata, Lancelot pescaba cómodamente al costado del barco, mientras Nami dirigía a más de una docena de miserables piratas para operar las velas. Tuvieron la suerte de encontrarse con piratas al día siguiente de salir de la isla del diablo y ocupar el barco pirata. Ahora están avanzando según la guía de la carta de la vida, que resulta ser la dirección de la entrada al nuevo mundo. Según los cálculos de Nami, si la otra parte también está en el nuevo mundo, es muy probable que esté en la siguiente isla, es decir, el reino de Faerun. Porque la carta de la vida no ha cambiado de dirección en dos días. Dos horas después, mientras el reino de Feren se acercaba cada vez más, el corazón tranquilo del Lancelot comenzó a tambalearse y el misterio de su vida estaba a punto de ser revelado. Pronto, el reino de Feren apareció a la vista. En ese momento, un barco de lujo salió del puerto y se disponía a zarpar en otra dirección. Después de un rato, Nami gritó ansiosamente. «¡Lancelot, la carta de vida ha cambiado, ese barco, es ese barco!» Lancelot inmediatamente miró en la dirección que señaló Nami. Anunció con el eterno manje Kim, vio una figura muy icónica en el barco de un vistazo. «¡Emperador dorado Hilder Tesoro!» Frunció el ceño, tomó la tarjeta de vida y descubrió que efectivamente apuntaba al barco opuesto. Al pensar en su apellido, frunció el ceño un poco más. «¿Cómo podría ser esta la carta de vida de Tesoro?» Si recordaba bien, hace dieciocho años Tesoro debería haber sido esclavo en Mariejois. Hizo un gesto con la mano y ordenó. «¡Deténgan el barco!» El barco pirata giró inmediatamente y cruzó en diagonal. Mirando al joven frente a él, sus ojos se posaron en los pendientes del otro y la tarjeta de vida en su mano, la expresión de Tesoro era extremadamente complicada. El estado de ánimo de Lancelot también era complicado. Aunque hubo algunas conjeturas antes, cuando el hombre más rico del mundo realmente se convirtió en su pariente, todavía se sintió un poco soñador. «¿Cómo se llama?» Tesoro fue el primero en romper el silencio. Dormitorio Lancelot. Tesoro asintió levemente. «Mi tío vino al nuevo mundo para ganarse la vida cuando yo era adolescente, e hizo mi carta de vida antes de irme. Dijo que volvería a buscarme cuando fuera rico». Lancelot arqueó las cejas. «¿Entonces parece que está muerto?» Para ser honesto, no ha visto a sus padres en esta vida, por lo que, naturalmente, no puede decir que está muy triste, pero no puede evitar suspirar. Tesoro asintió. «Muerto». Hace dieciocho años, yo todavía era, hizo una pausa y se saltó este párrafo. Más tarde me enteré de que mi tío se dedicaba al transporte marítimo en el nuevo mundo. «Durante uno de los transportes, nos encontramos con los piratas Mox, y nadie sobrevivió. Incluida tu madre». Lancelot frunció el ceño, pensó que se había topado con un naufragio, pero no esperaba ser el objetivo de los piratas. «¿Piratas Mox?» «Incluso si nunca los había visto, después de todo eran sus padres en esta vida». No pudo evitar preguntar. «¿Trataste con ellos?» La expresión de Tesoro estaba un poco rígida cuando escuchó esto. Hace unos años tomé medidas contra ellos, pero, se convirtieron en piratas del pelo rojo. Los ojos del Lancelot se abrieron de par en par. ¿Cómo se involucró con los piratas del cabello rojo? Pelirrojo es un hombre de personalidad generosa y abierta. Es cierto que no le importan los asuntos triviales. Trata a sus subordinados por igual y no se enoja por la mala educación de los demás hacia él. Pero hay una cosa, nunca dejará ir a quienes lastiman a sus amigos. No es una exageración decir que se vengará de cada agravio. Es una persona muy encantadora. Antes de viajar en el tiempo, también me gustaba mucho a este personaje. Pero después de todo, este no es un mundo virtual y es necesario tomar venganza. No es tan fácil atacar a los piratas Mox. De repente pensó en algo y miró a Tesoro con cierta vacilación. Entonces, hace unos años, parte de la carta de vida se quemó. ¿Te venció Pelirroja? La escena en ese momento era muy profunda. Pensó que el dueño de la tarjeta de vida iba a morir. Mientras sudaba, la carta de la vida finalmente no se quemó. El rostro de Tesoro estaba un poco oscuro. Esta fue una de las pocas historias negras después de que se hizo rico. También demostró que la suposición del Ancelot era cierta. No hay amor ni odio sin razón en el mundo. Ahora finalmente entendió por qué Tesoro tomó medidas contra los ya famosos piratas del sombrero de paja en la película. Después de todo, mucha gente sabía en ese momento que Lucia era un miembro de la generación más joven favorecido por Pelirrojo. Esto, esto, estoy soñando. Nami se sintió un poco mareada, como si estuviera en un sueño. La enorme ciudad marítima parecía hecha de oro, brillante y lujosa. Tesoro que estaba delante se dio la vuelta, abrió los brazos y sonrió ostentosamente. Bienvenido a mi reino, la ciudad de entretenimiento más grande del mundo, Gulan Tesoro. L'Ancelot negó con la cabeza con una sonrisa, sabiendo el resultado final de Tesoro, y no entendía por qué estaba inmerso en un poder falso. En este mundo, sin la fuerza suficiente, no importa cuánta riqueza tengas, es sólo para hacer trajes de boda para otros. Tesoro arqueó las cejas levemente. L'Ancelot, tu indiferencia está un poco más allá de mis expectativas, y ni siquiera te importa. Ese no es el caso. L'Ancelot sonrió y dijo. En mi opinión, eres el mejor genio de los negocios del mundo. Incluso si otros tienen la fruta dorada, no podrán alcanzar tus logros. Tesoro volvió a sonreír y estaba muy contento con el elogio. Pero no pudo reír al segundo siguiente. Es sólo que, L'Ancelot miró significativamente al complaciente Tesoro. No entiendo por qué no tienes ningún sentido de crisis. Mi estúpido Oni y San, si los dragones celestiales quieren la riqueza en tus manos, ¿se la darás? Si los cuatro emperadores vienen a robarte, ¿te rendirás? La riqueza puede controlar muchas cosas, pero nunca podrá restringir a los fuertes. L'Ancelot miró a Tesoro a los ojos y dijo las palabras más desgarradoras. Tu fuerza es demasiado débil. Tesoro. Punto 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 Su rostro se volvió extremadamente feo y la alegría de reencontrarse con su primo perdido hacía mucho tiempo desapareció. Simplemente pienso que este primo es muy molesto, ¿de qué tonterías está hablando? Tal vez debería enseñarte que al menos debes respetar a tu hermano. Grifo. Cuando los dedos chasquearon, una gran cantidad de agua dorada brotó del bote, convirtiéndose en docenas de serpientes espirituales que atacaron a L'Ancelot. ¿Eso es todo? Al mirar el agua dorada que entraba, L'Ancelot sacudió la cabeza ligeramente. Tal vez debería dejarte revivir el miedo de ser dominado por los conquistadores. Auge. El aura causada por el poder aterrador que miraba hacia el mundo arrasó con el oro y el agua, y las personas que estaban envueltas en él sintieron que sus cabezas se quedaban en blanco, rodaron los ojos y colapsaron en el suelo. Como objetivo, el rostro de Tesoro cambió de repente y se tambaleó hacia atrás unos pasos antes de que apenas pudiera estabilizar su cuerpo. Miró a L'Ancelot con horror en sus ojos. De los conquistadores. Aún es un conquistador tan poderoso. Esto le recordó la escena cuando se enfrentó al hombre pelirrojo hace unos años, cuando él también se retiró ante tal poder. Este primo que acaba de reconocer no sólo tiene el poder de conquistador, sino que no es menos poderoso que el hombre pelirrojo de ese momento. De hecho, L'Ancelot es más joven. Qué calificación más aterradora, ni siquiera puedo sentir celos. Este poder vino y se fue rápidamente. Pero aún así atrajo mucha atención. En Gulan Tesoro, unas figuras aparecieron desde un lugar alto, mirando hacia aquí. Entre ellos se encontraban Momusagi y Gion y Chatón Kaji, dos visitantes habituales del lugar, como los dos candidatos a almirantes. Ambos parecían solemnes. ¿Cuándo apareció en el mar una persona tan joven y poderosa? Kaji extendió las manos. ¡Qué terror! ¿Son todos los jóvenes de hoy tan poderosos? Anunció Gion lo miró fijamente y dijo tristemente. No imites el tono del almirante Kizaru. Luego dijo. Parece que hubo un conflicto con el emperador Dorado. Luego lo negó nuevamente, porque el ambiente en el otro lado no era rígido. Kaji sonrió y dijo. Parece que hay otra razón para quedarse y jugar unos días más. Dicho esto, los dos todavía ponen la inteligencia del Ancelot en primer lugar. Un joven fuerte tiene una gran influencia en la situación del mar, sin mencionar que la otra parte está relacionada con Tesoro. Aquí, Tesoro finalmente miró a este primo. ¿Qué has vivido en estos años que te ha hecho tan fuerte? Un vistazo al leopardo revela todo el cuerpo. Sólo los conquistadores que se revelan, no es difícil imaginar que los demás aspectos no son mediocres. ¿Eh? ¿Qué has experimentado? L'Ancelot recordó su vida en estos años, entrenamiento, lucha, pesca, playas soleadas, banquetes junto a las hogueras, etc. Aunque era un poco miserable cuando era guiado por todos, parecía bastante relajado y cómodo en general. Chasqueó los labios. No he experimentado nada. Tesoro simplemente pensó que había pasado por demasiadas dificultades y no quería decir más. Cuanto mayor era la fuerza del Ancelot, más feliz era. Si pudiera crecer hasta el nivel de los cuatro emperadores en unos pocos años, sería aún mejor. En ese momento, ambos se complementarían, y aquellos que codiciaban su riqueza serían asesinados si se atrevieran a estirar sus garras. Miró a la tripulación inconsciente y meneó la cabeza impotente. Vamos, te llevaré a visitar a Golantezoro. Bajo su control, una escalera dorada se extendía desde la proa hasta el Golantezoro. Al ver esto, la Ancelot pensó en secreto. Seis frutas del diablo, tengo que encontrar una con la capacidad de crear cosas. Oye, ha vuelto a la vida. Agitó su mano frente a los ojos de Nami, y la niña estaba obviamente asustada. Aunque el conquistador de hace un momento no la tenía como objetivo, era inevitable que se estremeciera cuando sintió ese tipo de poder por primera vez. ¿Eh? Nami tembló. Al ver que Lanzelot ya había subido las escaleras, se apresuró a alcanzarlo. Capitán, ¿qué fue lo que acaba de decir? Parece que da mucho miedo. Ese es el aquí del conquistador, una cualificación de rey que sólo puede aparecer una vez entre un millón de personas. Fue Tezulo quien le respondió. Después de saber qué fue el talento de navegación de Nami lo que lo ayudó a salir de la isla del diablo, envidió a Lanzelot. Aunque la fuerza de Nami era lamentablemente débil. Pero sólo aquellos que han estado en el nuevo mundo durante muchos años saben lo importante que es un excelente navegante. Ni siquiera su volante Zulo pudo evitar los desastres naturales. ¿Calificación del rey? Los ojos de Nami se iluminaron de repente. No entendía cuál era la calificación del rey, pero el peso de las dos palabras rey era suficiente. Lanzelot la miró. ¿Admites que ahora soy tu capitán? Jeje, de hecho, cuando nos conocimos, decidí que eras mi capitán. No te creo. Esta niña es muy mala. Lanzelot no creyó ni una palabra de esto. Obviamente sabes que puedo heredar la riqueza del hombre más rico del mundo, así que me reconoces como el capitán, ¿verdad? Nami fingió no ver la expresión de Lanzelot y cambió de tema. Entonces, capitán, ¿cuándo regresaremos a Leas Blue? Lanzelot se detuvo. Como capitán, tengo que decirte algo. ¿Qué? Nami no entendió, ¿qué tiene esto que ver con regresar a Leas Blue? Dinero, a veces puedes hacer lo que quieras. ¿Eh? Al ver la mirada confusa de la niña, Lanzelot extendió la mano y frotó con fuerza su cabello naranja unas cuantas veces. ¿Quieres matar a Arlon y a los demás con tus propias manos y hacerles pasar un buen rato, o quieres que vivan en constante miedo y tortura? Nami frunció el ceño y su experiencia a lo largo de los años le dijo que quería matar a Arlon de inmediato. Pero ella no quería que Arlon fuera demasiado feliz. Por supuesto, lo más importante es que tal vez no tenga el coraje de hacerlo. Como mucho, castigará severamente a la otra parte y luego la enviará a prisión. Al ver que hablaba con lentitud, también adivinó algo. Puede que Nami haya estado robando propiedades durante muchos años y haya visto a piratas pelear, pero probablemente no haya matado a Ney tenga una carga psicológica. Mi estúpido Oni Isan. La cara de tesoro estaba llena de líneas negras. No me vuelvas a llamar así. Además, al menos deberías tener el mínimo respeto por mí como tu hermano. No es un hijo biológico. Los primos también son hermanos. Lancelot hizo un gesto con la mano. Esto no es importante. Ayúdame a publicar una recompensa en el mundo subterráneo. La recompensa es de cien millones de vallas para los piratas dragón en Cocosia Villaje, Ash Blue, y veinte millones por cada miembro de la tripulación. Si puedes llevarlos desde Ash Blue hasta la mitad delantera, cada persona aumentará en diez millones, y si puedes llevarlos hasta New World, cada persona aumentará en cincuenta millones. Añade un coronel ratón, cincuenta millones. Nami. Punto 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 Al instante calculó la recompensa total de los piratas dragón y su respiración se volvió un poco más rápida. ¿Qué debo hacer? Realmente quiero ganarme este premio. Tesoro entrecerró los ojos levemente y tuvo una nueva comprensión de su primo frente a él. No solo es fuerte, sino que sus métodos también son buenos. No es difícil imaginar lo difíciles que serán los días venideros para los piratas de Arlon. Simplemente gaste algunos baileys para hacer que la otra parte corra conscientemente al nuevo mundo, o incluso que se lo entregue a usted. No importa si la otra parte muere en el camino de escapar, de todos modos, el objetivo se ha logrado. Viviendo en constante miedo y tortura. Nami se quedó atónita. Con dinero puedes hacer lo que quieras. Vaya, es la pobreza la que limita mi imaginación. Lancelot dobló su dedo medio y lo enganchó sobre su pulgar, golpeándolo en su frente. El sonido era nítido y agradable, un buen melón. Si Dios quiere destruirlo, primero debe volverlo loco. Deja que la bala huele por un rato, espero que Arlon se quede pegado a mí. Bueno, escuché que las naranjas en Cocos y Avillaje son buenas, quizás puedan desarrollar una buena industria. Diablo, mi capitán es como un diablo. Nami se estremeció y lamentó por los piratas de Arlon. Entonces ella mostró una sonrisa brillante. ¿Y si es un demonio? Se ha decidido por este capitán. Es Blue, ciudad de Logge. La oficina del jefe de la base marina estaba llena de humo y estaba casi oscuro. Pulutú, el sonido del Dendenmusi rompió el silencio y una mano atravesó el espeso humo y recogió al Dendenmusi, que estaba algo marchito. El pequeño estaba obviamente envenenado. El tono era despreocupado. ¿Quién es? Soy yo. Se escuchó la voz majestuosa y la gente que estaba en el humo se puso de pie inmediatamente. Mariscal Sengoku. Fumador, ¿qué hiciste en el EAS Blue? ¿Eh? Smoker estaba confundido. Además de cazar piratas, todavía cazas piratas. Lo sabes. Entonces, ¿por qué el emperador dorado tesoro ofreció específicamente una recompensa por los piratas dragón? Smoker notó claramente el cambio en el tono de Sengoku. Pero después de buscar en los recuerdos de su mente, todavía no podía entender qué tenían que ver los piratas dragón con él. Que ofrezca una recompensa, ¿no es una buena oportunidad para contribuir a la eliminación de los piratas? Además, no es necesario que vengas a hablarme sobre el nuevo mundo, ¿verdad? Imbécil, los piratas dragón están en tu EAS Blue, el fumador se dio cuenta de la gravedad del problema después de escuchar todas estas tonterías y un sudor frío le brotó de la frente. Esto no solo fue una falta de cumplimiento del deber, sino también una vergüenza para la marina. Dios tiene piedad de él. Ha estado protegiendo la ciudad de Logie y limpiando los mares cercanos durante los últimos años y realmente no sabe qué está pasando en la aldea de Cocosia. Anuncio solo se puede decir que el coronel Mouse hizo un trabajo perfecto en este sentido. En resumen, el asunto de los piratas dragón debe manejarse adecuadamente para que ambas partes tengan una explicación. Smoker estaba furioso. Me ocuparé de Mouse y tampoco dejaré que los piratas dragón se vayan. Puedes encargarte de Himbe y tú mismo. Si no funciona, simplemente eliminan su Shichibukai. Hay que decir que Smoker todavía tiene sus propios principios a este respecto. Estás diciendo tonterías otra vez. Puedes cambiar de Shichibukai cuando quieras. En ese momento, una mujer con gafas entró corriendo apresuradamente. Oh, no, coronel Smoker, tos, tos, tan pronto como abrió la boca, se ahogó por el humo de segunda mano. El fumador frunció el ceño y dijo, ¿qué pasó? Dasiji hizo una pausa por un momento, recordó el asunto urgente y rápidamente dijo, Acabo de recibir noticias de que una gran cantidad de cazarrecompensas y bandas clandestinas han abandonado la ciudad de Logge. Escuché que todos ellos se dirigen a la aldea de Cocosia, y lo mismo sucede con esa zona marítima. Se estima que ya están allí. Oh. Respondió Smoker y se reclinó en su asiento con expresión tranquila. Oh. Dasiji estaba un poco confundido. ¿No es esto un gran problema? No os preocupéis por los piratas dragón. Limpiad las termitas en las dieciséis sucursales y haced un buen trabajo con las consecuencias de esas aldeas. ¿Eh? Dasiji estaba a punto de preguntar, pero se sorprendió al descubrir que no era Smoker quien estaba hablando y rápidamente se tapó la boca. G. Smoker se burló. Espero que los piratas dragón puedan llegar con vida a Ciudad Logge. Le haré entender que incluso con Shichibuka y como talismán no podrá salvarse. Mientras discutían, se desató una pelea brutal en la aldea de Cocosia. La noticia de la desaparición de Nami aún era conocida por Arlon y su pandilla. Después de todo, el pozo en el patio trasero no había sido llenado y con el baile y disperso, Nojigo tuvo que preguntarse si Nami había tenido un accidente. La búsqueda posterior no tuvo pistas y le preguntó vagamente a Shiaoba, quien vendía bolas de pulpo, pero la otra parte no lo sabía. Shiaoba lo sabía y Arlon también. Hoy, tenía previsto llevar a sus compañeros al pueblo, pero fue bloqueado antes de que pudiera hacer algún movimiento. En el pasado, Arlon y su pandilla confiaron en su ventaja como hombres-pez para oprimir a los civiles y despreciar a los humanos. Ahora sabe lo que significa que la unión hace la fuerza y que los elefantes pueden ser asesinados por hormigas. Con una recompensa alta, hay muchas personas que no temen a la muerte. Pronto, el grupo de Arlon sufrió bajas. Al ver que la situación era desfavorable, solo pudo saltar al mar con los compañeros restantes para escapar. Antes de marcharse, no se olvidó de hacer un duro comentario. Desafortunadamente, lo que no sabía era que su escape recién comenzaba. El movimiento aquí atrajo a los espectadores de la aldea de Cocosia, quienes también estaban confundidos. ¿Cómo pudo haber tanta gente intrépida para deshacerse de los piratas dragón? En el mar, a lo lejos, aparecieron grandes barcos. Justo después de atracar, cientos de hombres trajeados descendieron, sorprendiendo a los aldeanos y obligándolos a retirarse una y otra vez. ¿No es posible que los chacales se hayan ido y los malvados tigres estén regresando nuevamente? El líder levantó la palma de la mano y los hombres trajeados se detuvieron de manera ordenada. Al mirar a los aldeanos alertas, su rostro originalmente serio fue reemplazado por una sonrisa simple y agradable. Dio un paso adelante y estrechó la mano de Ajian, tan amigablemente como pudo ser. Hola, ¿eres tú la persona a cargo aquí? Ah, ¿sí? Lo soy. El cuerpo de Ajian temblaba. Así es. Bajo el nombramiento de la hermana mayor Nami, seré responsable del desarrollo del proyecto en la aldea Cocosia en el futuro. Por favor, cuiden de mí en el futuro. Ajian. Punto punto punto. No solo él, todos los cerebros de los aldeanos estaban un poco deprimidos. Nami lleva desaparecida un mes. ¿Qué demonios hizo? Ajian preguntó con duda. Hermana mayor Nami, va, ¿cómo se convirtió Nami en hermana mayor? No estás mezclado en el inframundo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Somos una empresa de renombre mundial, Big Sister Nami es Big Sister Nami, el nivel específico no es suficiente, no lo sé. Después de decir esto, el corazón de todo se puso aún más en pánico. ¿Qué quieres decir con que no tiene suficiente nivel? ¿Nami realmente no se convertirá en la columna vertebral de alguna pandilla poderosa? Nojico hizo la pregunta más preocupante. ¿Dónde está ahora? Nuevo mundo. ¿Dónde es eso? La segunda mitad del Grand Line. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Bueno, después de dejar Gas Blue, cruzar la montaña al revés, pasar la primera mitad del Grand Line y cruzar la isla de los hombres pez por debajo de los 10.000 metros, podrás llegar al nuevo mundo. ¿Qué? ¿Sólo ha pasado un mes y Nami ha llegado tan lejos? En la sala de estar espléndidamente decorada, la encelote estaba de pie frente a la ventana francesa, contemplando la próspera escena de abajo. En cuanto a Nami, ya se había vuelto loca. Casino, centro comercial, sala de videojuegos, patio de comidas. En sus palabras, no cuesta dinero jugar en casa, así que puedes jugar como quieras. Deberías tener la información de contacto de Guisa, ¿verdad? Sentado en el sofá y bebiendo vino tinto, Tesoro hizo una pausa y dijo con interés. ¿De verdad conoces a Guisa? Para ser honesto, la actuación de Lancelot no parecía como si acabara de salir de la aislada Isla del Diablo. Sé mucho. Al ver que no dijo nada más, Tesoro solo pudo encogerse de hombros. Sí lo hay. ¿Para qué lo quieres encontrar? Lancelot volvió al sofá y se sentó. Tiene algo que me interesa. Tesoro lo miró significativamente, sacó el Dendenmusi y marcó un número. Cuando el otro lado se conectó, la apariencia del Dendenmusi cambió. Un par de cuernos de cabra crecieron en su cabeza y su sonrisa era extremadamente repugnante. Shulalalala, emperador dorado, mi buen amigo, te extraño mucho. Una línea negra apareció en la frente de Tesoro. Guisa, escuché que Linlin te va a causar problemas recientemente. Oh, el Dendenmusi emitió un sonido como si lo estuvieran estrangulando y apareció un sudor frío en su rostro. Se puede decir que ha aprendido la apariencia de Guisa en un 70%. Entonces se escuchó una mueca de desprecio. Bueno, ¿qué tal si me prestas un poco de baile para llegar a fin de mes? Tesoro, que conocía bien los hábitos de Guisa, sabía muy bien que sería un desperdicio de dinero si lo pedía prestado. Este cabrón se atrevió a estafar incluso los fondos de los cuatro emperadores, ¿qué más no podría atreverse a hacer? Cuando este cabrón consiguió los fondos de Lin Lin, gastó parte de ellos aquí. No hablemos de esto por ahora. Alguien te está buscando. ¿Quién es? Tesoro, no se lo dirás a Lin Lin, ¿verdad? No tengo tiempo para ocuparme de tus tonterías. Es mi primo. Guisa estaba visiblemente atónito. ¿No estás solo? ¿Cuándo conseguiste un primo? No preguntes lo que no debes preguntar. Solo necesitas saber que él puede representarme. Le arrojó el Dendenmusi a Lancelot. Realmente no quería hablar con Guisa. Ejem. Lancelot tosió levemente. Guisa, ¿verdad? Eres el primo de Tesoro. Dijo que puedes representarlo. ¿Puedes prestarme un poco de baile? Como se esperaba de un cabrón famoso de One Piece, se atrevió a pedir dinero sin siquiera preguntar su nombre. Pero, bueno, ¿cuánto quieres? El otro lado estaba obviamente atónito. Después de un largo rato, dijo con cautela, ¿diez, diez mil millones? Lancelot no dijo nada. Una vez más, le hizo recordar la desvergüenza de Guisa. ¿Ochocientos millones? Quinientos millones también está bien. Guisa estaba un poco ansioso. Oye, ¿no estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? Lancelot se rió. Creo que mil millones no son suficientes para reflejar la amistad entre tú y Tezulo. ¿Qué tal cinco mil millones? ¿Qué? ¿Cinco, cinco mil millones? Guisa estaba sorprendida y feliz, y luego profundamente desconfiada. ¿No estás bromeando realmente, ¿verdad? No es tan ingenuo como para pensar que su amistad con Tezulo vale cinco mil millones. Tezulo también piensa que su amistad con Guisa vale cincuenta baileis, no más. Por su expresión sutil se puede ver que así no se puede ganar dinero. Por supuesto que no estoy bromeando. Lancelot sonrió significativamente y reveló su verdadera intención. ¿Escuché que estás haciendo una fruta del diablo artificial para Doflamingo? Anuncio Guisa se puso inmediatamente alerta después de escuchar esto. ¿Por qué preguntas esto? Da la casualidad de que también me interesan las frutas del diablo artificiales. Véndeme un lote y el precio seguro que te satisfará. No. Guisa se negó sin pensarlo. Esto está relacionado con la transacción entre Doflamingo y Kaido. Ya da bastante miedo ofender a los cuatro emperadores. ¿No ves que no me atrevo a ir a Golan Tesoro ahora? Si vuelvo a ofender a Kaido y Doflamingo, temo que mi vida si también termine. Ja ja. No te niegues tan directamente. Con tu habilidad, debiste haber interceptado un lote, ¿verdad? Guisa lo desmintió rápidamente. Realmente piensas muy bien de mí, pero es una lástima, las posibilidades de éxito de la fruta del diablo artificial no son altas, sin mencionar que Joker ha enviado a sus hombres a proteger este lugar. Entonces será mejor que lo olvides. Lancelot no tenía prisa y mantuvo la calma. Parece que escuché que recientemente han estado circulando extrañas frutas del diablo en el mundo subterráneo. No solo no adquirí ninguna habilidad después de comerlo, sino que también me convertí en una persona a la que solo le encanta reír. ¿Quién crees que es tan malvado como para fabricar algo falso? Guisa empezó a sudar frío. Pero, quizás vino de Joker o Kaido. Solo lanzaba unos pocos de vez en cuando, por lo que incluso si Doflamingo y Kaido lo supieran, probablemente pensarían que fueron vendidos por la otra parte. Pero aún así, el tipo del otro lado lo descubrió. Es así. ¿Qué tal si le pregunto a Doflamingo? No, hermano, eres mi hermano, no está bien que lo diga. Guisa no se atrevió a correr ese riesgo. De hecho, si vendiera unas cuantas frutas del diablo artificiales, Doflamingo no le haría nada. El problema es que tiene muchos en sus manos. Si Doflamingo viene a comprobarlo, será muy divertido. Lancelot estaba muy satisfecho con la comprensión de Guisa y temía que la otra parte fuera terca. Si se separan, tal vez Guisa no se sienta bien, pero ¿qué obtendrá? Dime cuánto te queda. ¿Cien? ¿Cien? El tono del Lancelot era un poco más alto. Pensó que eran sólo unas pocas docenas, pero eran más de cien. No. Entrecerró un poco los ojos. El número era tan redondo. Ahora comprendía mejor a Guisa. Definitivamente no era una persona honesta. ¿Cien? Esta vez su tono fue un poco significativo. Guisa se secó el sudor frío y se arrepintió de haber contestado el teléfono. ¿Ciento diez? Lancelot se divirtió de inmediato. Te pregunté cuánto tenías y usaste un tono inseguro. Dime cuánto es. No me hagas bromas. No te preocupes, ninguna tercera persona se enterará de esto. Guisa estaba lleno de incredulidad. ¿No dejes que una tercera persona lo sepa? ¿Lo estás coleccionando? ¿De verdad crees que eres idiota? Mientras alguien se lo coma, ¿cómo puedes ocultarlo? Trátalo como si fuera mi colección. De todos modos, nunca dejaré que nadie coma lo que me vendas. Por supuesto, no se considera lo que vendes después de la segunda síntesis, ¿verdad? El efecto de sintetizar dos frutas del diablo artificiales es ciertamente más fuerte, pero no sé cuánto se puede reducir la probabilidad de falla. Tengo que probarlo para saberlo. ¿Cuántos tienes? Cuando Guisa escuchó esto, no pudo evitar quejarse. Los hábitos de la gente rica son realmente difíciles de entender. Pero esta vez dijo la verdad. 211. Silbido. Lancelot se quedó estupefacto. ¿Guisa va a volar? No es de extrañar que se sorprendiera. Guisa comenzó a cooperar con Doflamingo hace tres años y comenzó a cultivar Sad. Comenzó a hacer frutas del diablo artificiales hace unos dos años. En dos años ha conservado más de 200 de ellos en forma privada, sin contar los vendidos de forma privada. Debes saber que dos años después, el poder de la fruta demoníaca artificial de los piratas de las bestias es de sólo 500 personas. Incluso si la tasa de éxito es baja, habrá 30 o 40 personas que puedan tener éxito entre estas 200 o más, ¿verdad? Guisa, estás vivo hasta ahora, lo cual también es una habilidad. En respuesta, Guisa sólo pudo sonreír torpemente. Él también quería contenerse, pero sus manos siempre estaban fuera de control. ¿Qué tal 5.000 millones? Lancelot se rió. 5.000 millones no serán menos para ti, pero hay una premisa. Debes darme la fruta del diablo artificial que dejó Vegapunk. Este es su verdadero propósito. Hay muy pocas bestias de fantasía poderosas, y es posible que no pueda conocer a la que le gusta. Esa fruta del diablo artificial tipo dragón podría ser adecuada para él, e incluso podría usarse como el cuerpo principal de la síntesis. Vegapunk es un perfeccionista. Lo considero un fracaso sólo por el color diferente. El gobierno mundial probablemente lloraría si lo supiera. Tres días después. Cuando Lancelot vio realmente a Guisa, se quedó sin palabras. Este tipo se cubrió de modo que sólo sus ojos quedaron expuestos. Incluso cuando entró a su sala de estar, seguía mirando nerviosamente a izquierda y derecha, temiendo que hubiera una tercera persona. Incluso los ladrones no son tan cuidadosos como él. Dije, ¿es necesario hacer eso? Guisa se quitó la capucha y puso cara de no entender. Será mejor que tengas cuidado. Si hay un espía del Joker aquí, estaré en serios problemas. ¿Eres el primo legendario de Tesoro? Así no, eres mucho más guapo que él. Tesoro parecía poco amistoso. Guisa, cuida lo que dices. Lancelot se divirtió un poco. ¿Cuándo volvió a ser una leyenda? Si te descubren, te descubrirán. No será malo seguirme entonces. Estaba diciendo la verdad. Aunque Guisa tuviera todo tipo de defectos, eso no podía cambiar el hecho de que era un talentoso. Necesitaré muchas frutas del diablo artificiales en el futuro. ¿Cuánto tiempo le tomará a Guisa interceptarlas lentamente? Ya es el año 1520 de enero del calentario del círculo marino. No he recibido ninguna noticia de que Barba Negra haya desertado de los piratas de Barba Blanca. Tampoco he visto la primera recompensa por Luffy. Puede que sea en mayo. La guerra de la cumbre será este año, y después de eso será una era de guerra entre héroes. Sin mencionar la necesidad de proteger este negocio familiar, la disputa con los piratas Mox solo debe resolverse. Hay una gran probabilidad de que nos encontremos con los piratas del pelo rojo en ese momento. Es urgente encontrar compañeros poderosos y entrenar a un grupo de subordinados. Guisa estaba aturdido, feliz y luego meneó la cabeza con decepción. Olvídalo, ya está bien. Al ver que el rostro de Guisa cambiaba, Lancelot no lo forzó. Sería extraño si la otra parte aceptara a menos que tuviera la fuerza para competir con Kaido. Tú decides si quieres cambiar de trabajo en cualquier momento, eres bienvenido. Mirando la caja fuerte que trajo Guisa. Ábrelo. Jeje, Guisa no lo abrió de inmediato, sino que se frotó las manos y miró a Tesoro con una sonrisa tímida. ¿Este chico todavía es tímido? ¿Es necesario? Para mí, Bailey es solo un número. Son solo 5.000 millones. No te los voy a dar. Anuncio Lancelot descubrió que se sentía cada vez más impotente hacia Guisa. Con un movimiento de su mano, varias cajas grandes aparecieron de la nada en la sala de estar. Esta escena hizo que los ojos de Guisa se abrieran y no entendió cómo se hizo. 5.000 millones, todos aquí. A Guisa no le importó cómo estaba hecho Bailey y abrió la caja felizmente. Cuando vio el Bailey completo por dentro, se quedó completamente prendado de él. Se escuchó una voz vaga. Para ti, Bailey es, por supuesto, solo un número. Pero para mí, 5.000 millones son una gota que salva vidas. Tesoro, que había permanecido en silencio, se burló. ¿Paja salva vidas? No necesariamente. Tenían motivos para creer que los 5.000 millones nunca se utilizarían adecuadamente. Y la mayor parte de los 5.000 millones pronto serán gastados por Gumisa en Gul ante Zoro. Después de que Gumisa terminó de mirar varias cajas, abrió la caja fuerte y, de repente, aparecieron a la vista frutas del diablo artificiales de varias cienas. Tomó uno de ellos y lo miró con atención, y asintió con satisfacción después de confirmar que podía sintetizarse. Después de escanear la caja unas cuantas veces, miró a Gumisa. ¿Dónde está el que hizo Vegapunk? Silbido. Gumisa le guiñó un ojo y sacó una fruta de su ropa. ¿Es este tu propósito? Aunque no quiera admitirlo, la tecnología de ese tipo es realmente mejor que la mía. Pero yo tampoco estoy mal. Al menos en cuanto a frutas del diablo artificiales, Vegapunk todavía está un poco atrás. Lancelot lo ignoró y miró con atención la fruta que tenía en la mano. Era casi la misma que recordaba. Al ver que no dijo nada y solo miró la fruta, Gumisa frunció los labios. Por el bien de cinco mil millones, les recuerdo que esto es un fracaso. Miró a Gumisa. Un fracaso. Y Vegapunk se queda un poquito atrás. A excepción del color, se trata de una fruta del diablo artificial que replica casi a la perfección la habilidad de Kaido. ¿Qué clase de confianza tienes para decir algo así? Está bien, el trato está hecho. Si en el futuro hay más, los compraré a un 300% por encima del precio del mercado, sin límites. Silvido. Gumisa se sorprendió y sus ojos se convirtieron en símbolos de Bailey. Mientras haya una ganancia del 300% en el capital, la gente estará dispuesta a cometer delitos, incluso a riesgo de ser ahorcados. Lancelot cree que este tipo codicioso definitivamente encontrará formas de conseguir más frutas del diablo artificiales. Despide al confundido Gumisa, y sus ojos se posaron en este lote de frutas del diablo artificiales. La adquisición es sólo temporal y todavía tenemos que encontrar la manera de realizarla nosotros mismos en el futuro. 5.000 millones, ¿no quieres explicarlo? Tezoro, que no había dicho ni una palabra, tomó la palabra. Aunque es probable que este primo hered del negocio familiar, el dinero debe gastarse sabiamente. No soy tan bueno como tú en los negocios. Pero si hablamos de quién puede vivir más libremente y durante más tiempo, todavía estamos muy lejos. Mi recordándose a sí mismo que la persona frente a él era su único pariente, principalmente porque tal vez no podría vencerlo. ¿Podemos no mencionar esto? Lancelot señaló la fruta del diablo artificial en la caja. Kaido siguió inyectándoles dinero, y Charlotte Linlin fue defraudada y perdió una gran suma de dinero debido a esto. Pero no lo tratas como un tesoro. Con esto podrás construir un ejército poderoso. Tesoro replicó. Por supuesto que entiendo su valor, incluso si la probabilidad de fracaso es alta, muchas personas están dispuestas a correr este riesgo. Pero si Kaido se entera, no sé si Guisa morirá o no, pero definitivamente estaremos en problemas.